Como vemos nuestra costumbre, esto es la pura vida y el puro Melao Es un golanzo, mi nuevo ritmo es un exitazo Se busca una compañera que se quiera zarandear Que sea gorda, que sea flaca, eso no debe importar Los dos brazos como remo, para adelante y para atrás Y los pies bajando al suelo van haciendo chiquichá Y los pies bajando al suelo van haciendo chiquichá Chiquichichiquichiquichiquichiquichá Iván Escor, mi tutor Fíjate hermano, es un golazo Mi nuevo ritmo es un exitazo Fíjate hermano, es un golazo Mi nuevo ritmo es un exitazo Se busca una compañera que se quiera zarandear Que sea gorda, que sea flaca, eso no debe importar Con dos brazos como reno, para adelante y para atrás Y los que arrapando al suelo van haciendo chiquichá Y los que arrapando al suelo van haciendo chiquichá Chiquichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich Chiquichiquichiquichiquichiquichiquichiquichichiquichiquichquichach Y celebrando la octavita de su cumpleaños El director Amo, dueño y señor del Grupo Estelar El maestro Wilmer Reyes El mime Oye, jóvenes, sabor Y ahora vengo Con más sabor Y esto te lo suena El Mega Bailable Y seguro Esta grabación estará rodando por toda Venezuela A cargo de Tony Fuentes Video Y de Richard Díaz Para que baile Lilian Vigente de Baragua Lilian Álvarez Tony Fuentes Barquis Cimento te saluda Tony Fuentes ¡Wow! Estelar, la pura vida y el puro melao